Que pesado es el miedo de ir y hablar Que frustrante es el hecho de la presión social Éramos los únicos con la misma edad Y por eso todos empezaron a vacilar Luego me convencí, empecé a imaginar Si algún día contigo aceptarías andar mi corazón En ese entonces era de goma Entre broma y broma, la verdad se asoma Le metían cada vez más para poder impresionarte Pero los logros que obtenía no eran para ti importantes Todos ya sabían que contigo traía algo Algunas me veían la cara de tarado Me hacía lo interesante para ver si caía Sabía que tarde o temprano me rendiría No hubo reacción alguna, por eso paré El ambiente ya no era sano, por eso me marché Que feo se siente, me rechaza Se siente ya, yo que no me hagas caso Yo me esforzaba, me intentaba Y el resultado no gané nada Que feo se siente, me rechaza Se siente ya, yo que no me hagas caso Yo me esforzaba, me intentaba Y el resultado no gané nada Que feo se siente ya, yo que no me hagas caso Que feo se siente ya, yo que no me hagas caso Digo, qué feo se siente ya, yo que no me hagas caso Que feo se siente ya, yo que no me hagas caso Que feo se siente ya, yo que no me hagas caso Con las canciones en las que expresaba sentimientos y emociones Quería que seas mi girlfriend como dice Relsby Pero no la respuesta fue la que recibí Íbamos a cenar con los amigos y a pasarla bien No te dije nunca que me tenías como Ren Luego me fui de viaje y te traje un llavero Te lo di pa' que veas que todo era verdadero Siempre quise llegarte pero obstáculos sabían Tus amistades tampoco me lo permitían Son contadas con los dedos las rolas que escribí Esperando que algún día las pudieras oír Cargar con todo ese peso no podía aguantar Ni siquiera en Deadlift o Back Squad Al final John Cena y Nikki Bella no se casaron Y así de aleatorio mis intentos terminaron Que feo se siente el rechazo Se siente gacho que no me hagas caso Yo me esforzaba e intento que no me hagas caso Yo me esforzaba e intento que no me hagas caso Mez Cha 생각을 a tie la noche Norfezaba e intento que no me hagas caso Superlige 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!